Es ideal, chicas, para usarla con vestidos, con pantalones y me haga la cinturita más pequeñita. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están el día de hoy? Vean, les quiero mostrar esta fajita, chicas. Es una faja de la compañía, fajas hermosas, chicas, y la referencia de ella es HS1020. La fajita es así, vean. Se la voy a mostrar en la fotita, pero también se la voy a mostrar así para que la vean completa, ¿ok? Es una faja totalmente para cubrir la espalda, para los rollitos, vean. Así viene, le da soporte en la espalda, chicas. Tiene tres líneas de broches, como pueden ver. Tres líneas de broches frontales para irla adaptando a tu medida cada vez que bajes las tallas. Vean, así es para irla al baño. Vean. Con levantamiento, chicas, de cola. Tiene levantamiento de cola, vean que bastante, miren. Tiene bastante espacio con levantamiento de cola. Es ideal, chicas, para usarla con vestidos, con pantalones. Vean, es así. La parte de enfrente tiene su silicona acá en las piernas. Y viene algo así, que es bastante cómodo. Es como acolchonadito, o sea que no te vas a lastimar en la parte de acá. Me la voy a poner para ver cómo me queda, ¿ok? Y ahí voy, vean. Ya me la estoy casi terminando de poner, chicas. Aquí estoy abrochándome ya los últimos. Yo decidí ponérmela en la tercera, vean. Para que me dé un soporte y me haga la cinturita más pequeñita. Y así va, vean. Tiene levantamiento de glúteos, como les dije. Tiene un espacio suficiente para ir al baño. Y me la voy a poner con un pantalón. A ver cómo. Lo estaré utilizando, vean, chicas, con este pantalón. Que es de la misma compañía, Fajas Hermosas. Vean qué bonito. Este es de los nuevos estilos que han salido. Que han sacado de la nueva colección. Vean, es así. Y viene así en la parte de atrás. El que voy a utilizar es el que no tiene bolsa. Y este pantalón es tiro alto, chicas. Y me lo voy a poner. Vamos a ver cómo me queda. Y así me quedó, vean, chicas. Qué hermoso. Me estalló la cintura, vean. Me la hizo más pequeñita. Vean el pantalón. Qué bonito. Me encanta porque está bastante suavecito, chicas. Y como les digo, que no se pongan bajas. Siempre tiene el levantamiento del pantalón. Llega hasta acá arriba. Es tiro alto, chicas. Espero les haya gustado este video. Y si les gusta más, comenten para hacer otros así similares. Vean qué hermoso. Me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!